Buenas noches Y arriba Monterrey ¡Vamos a la raza! Me gustas mucho Me gustas tanto Que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encantas? Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto estar a tu lado ¡Ay chaparrita! ¡Ay chaparrita! ¡Ay chaparrita! ¡Qué maqueta chiquitita! ¡Ay chaparrita! 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 ¡Ay chaparrita!